¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hace un par de semanas se prohibieron en Explorador el nuevo formato de Magic dos cartas cruciales que cambiaron todo el formato. Estas cartas eran Winota y Artimaña de Tybalt, pero os dije, os advertí que ahí quedaba una carta en Explorador realmente muy poderosa, o sea que la gente no estaba teniendo en cuenta, y que también es capaz de combar de tercer turno y ganar la partida. No en ese mismo instante, pero ganaría en el cuarto. Es muy fácil combar de tercero en este mazo y en el cuarto turno ganaríamos. Como digo, Colmillo Veloz, jefa de Oquiva, es la clave del mazo. ¿Qué es lo que hace? Pues cuando comienza la fase de ataque, reanima un vehículo de tu cementerio. Así de sencillo. Excepto que luego al final del turno, ese vehículo te lo tienes que doblar a la mano. Pero si reanimas un vehículo tan bestia como Aurelio II, y es la otra carta con la que combina la rata, es la carta con la que combina la rata, pues tienes asegurada la victoria, porque es un 5-5, vuela, daña primero, vigilancia, que cuando ataca, además, pone otros dos tokens, 4-4, voladores, vigilancia, atacando directamente. Es decir, que estás haciendo un ataque de 5-4-9 y 4-13 en el tercer turno. Estás atacando volando de 13 en el tercer turno, como digo, si sale todo bien, y ya en el cuarto turno acabarías ganando. De hecho, te subes el parelio a la mano, pero no suele ser un gran problema, porque lo que ocurre es que según te lo subes, te lo vuelves a descartar y ya está, y lo vuelves a reanimar con la rata. Así que el combo consiste en solamente dos cartas, Colmillo Veloz, jefa de Oquiva, y parelio segundo, y la clave es tirar este parelio segundo al cementerio. Por cierto, llevamos un vehículo extra, pues por si no salís el parelio segundo, tener otro vehículo que nos pueda funcionar bastante bien, y ese sería el caso de Soberano Hacer. Este es el otro gran vehículo que podríamos, digamos, llevar en este mazo. 6-5, vuela cuando ataca hace 3 puntos, bueno, cuando entra en juego o ataca hace 3 puntos, daña una criatura o Plains Walker contra un oponente, y se tripula solamente por 3. Por cierto, que lo he dicho, el parelio se tripula por 4. La propia rata pega 4. O sea, lo han hecho totalmente a sabiendas de qué iba el tema, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo conseguimos poner el parelio segundo en el cementerio? Tenemos diversas formas, bastante buenas, y por cierto, la versión que estoy jugando en el día de hoy es la versión con rojo. Obviamente, el mazo tiene que ser siempre blanco-negro. Solo con dos colores el mazo no funciona, porque necesita herramientas que solamente el blanco y el negro no le van a dar. El rojo le va a aportar mucho descarte, anticriaturas, mil cosas, ¿no? Se suele jugar también, si no se juega con rojo, se juega con azul. Lo mismo, el azul te da más descarte, te da protección, etcétera, etcétera. Igual que el color rojo, hay dos versiones, como digo, la versión con azul, la versión con rojo. A mí siempre me ha gustado más la versión con rojo, lo dije desde el primer día, y es la que más está destacando estos días. Bueno, de hecho, si jugáis a Explorador, ya lo sabéis, os estáis encontrando con este mazo todo el rato. Cuando prohibieron Winota, yo en Twitter puse, ¿vale? ¿Nadie se ha acordado de la rata? ¿Sabéis que va a dominar la rata ahora, Explorador, totalmente? Y efectivamente, no me equivocaba si ha sido, ¿no? Bueno, como decía, formas de tirar cartas al cementerio. La mejor de todas, absolutamente espectacular esta carta cuando salió en M19. Ya sabíamos que era una carta que estaba muy, muy rota para cementerios, y lo sigue estando y se sigue jugando muchísimo en muchísimos mazos y formatos. Proveedora de Suturador, entra en juego y tira tres cartas al cementerio. Muere y tira otras tres. O sea, muchísimas cartas con una carta de valor que te puede hacer un bloqueito, o la puedes sacrificar, mil cosas, ¿vale? También tenemos Sibarita de Voldaren. No es la mejor carta del mundo, pero con esa fichita de sangre, pues, puedes descartar y robar. Porque diréis, claro, tendrás que robar cartas hasta que encuentres la rata. No te va a salir siempre en todas las partidas de mano. O los parelios, pues, esto te ayuda bastante a buscar y además descartar. Bastante importante. Por cierto, hablando de descartar, también tenemos una copia de hacha de relámpagos que mata prácticamente cualquier criatura que nos podamos encontrar en el metajuego, y además te descarta una carta. Si te hace falta, te puedes descartar ese parelio, si no hay más remedio, ¿no? ¿Qué más? Continuamos. Tenemos también la ficha de sangre que pone el cosechador de diezmos de sangre. De hecho, puedes jugar un cosechador de diezmos de sangre de segundo turno, empezar a atacar con él y acabar ganando la partida. Lo he visto alguna vez. Bueno, lo he hecho alguna vez, quiero decir. O sea, no es imposible. Y el parelio ni lo llegas ni a poner en mesa ni nada, y aún así acabas ganando gracias a esta carta. Pero lo importante es que, primero, es un anticriaturas. Segundo, te pone ficha de sangre que te ayuda a tirar cartas al cementerio y seguir robando y profundizando. Y tercero, como digo, es una criatura que pega de tres de segundo turno. Así que es bastante, bastante efectiva, ¿no? Bueno, sigo con el tema de robar-descartar. Y aquí entra la fábula del rompespejos, una de las mejores cartas de Kamigawa, que cada vez se la ve en más mazos y formatos, porque es una carta excelente. El token 2-2 que pone, que al atacar pone ficha de tesoro de primeras, está bien. Pero lo que está genial es el segundo capítulo de la saga, que te ayuda a descartar dos cartas y robar dos cartas. Es perfecto. Te descartas los parelios y robas las ratas. Ya tienes el combo para el siguiente turno. Por último, puedes poner un reflejo de Kikijiki en juego. Lo que pasa es que el reflejo no copia criaturas legendarias. No puedes copiar la rata. Obviamente no puedes copiar el parelio. Sí puedes copiar los tokens que pone el parelio, por ejemplo. Pero, vamos, tampoco... El reflejo de Kikijiki tampoco le vas a sacar demasiado partido en este mazo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, disputa mortal. Como os comentaba antes, la disputa mortal nos ayuda, por ejemplo, a sacrificar la proveedora del suturador y poner otras tres cartas en el cementerio. Además de que sencillamente sacrificas cualquier cosa que tengas, artefacto, criaturas y robas dos cartas. Sigues profundizando, sigues robando en busca de la rata que no la vas a tener siempre en todas las partidas en mano. Vale, mucha gente dice, va, pero este mazo es... Decían, claro, decían, hasta que ya está dominando el explorador totalmente. Decían, ah, pero la rata es muy mala. Si solamente aguanta tres, es muy fácil de matar. La juegan... Claro, sí, si te la juegan en el tercer turno, lo mismo te pillan sin respuesta porque es un turno muy temprano, ¿no? De la partida. Pero aunque maten la rata, tenemos diferentes formas de recuperarla del cementerio al juego. Y estas formas son compromiso ineludible, que por cierto, tiene retrospectiva y se puede jugar desde el propio cementerio directamente. Si, por ejemplo, ha ido al cementerio con una probadora del suturador. Así que tienes un reanimador bastante idóneo para esto, bastante correcto. Y además, digamos, si diréis, estaría preguntando, ¿y esta copia de Shorin Random para qué la llevas? Porque reanima. Con el menos X reanimas la rata del cementerio y también la pones directamente en juego. Así que realmente es como si llevases cuatro ratas, más el Shorin cinco, más los dos compromisos ineludible, pues como siete ratas. Aparte de que es un mazo que tiene mucha manipulación de biblioteca. No voy a comentar mucho del pack de tierras, no tiene mucho misterio. Por cierto, Take Numa también te recupera a la mano. Criaturas o Plains Wolves, que es del cementerio. Lleva un cubil de los Gorrandon para intentar sellar partidas que se alargan y que no puedes ganar con la rata. Llevas también, por cierto, que no lo he comentado, un Croxa. Ahora podéis cambiar un poquito la estructura del mazo y forzarlo a meter dos o tres Croxas para intentar ganar con ellos, ¿vale? Si como win condition alternativa, efectivamente, a ver, la rata os he dicho que hay formas de jugarla rápidamente, que hay formas de devolverle el cementerio al juego, pero al final es cierto que es un poquito frágil, que es fácil que un buen mazo de anticriaturas te la pueda matar constantemente y no consigas activar, disparar su habilidad de reanimar vehículos, ¿no? Entonces, tienes esas win conditions alternativas. Por eso os digo, si no os gusta mucho llevar solo la rata como principal win condition, en lugar de un Croxa podéis meter a dos o podéis meter dos o tres Croxas, por ejemplo, podéis quitar perfectamente HD relámpagos y podéis quitar los empujones fatales que llevo, pues, un poco de protección contra otras ratas o contra otros mazos de criaturas rápidos que te puedan meter mucha presión desde el principio. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. Y es un mazo 100% recomendado. Es seguramente el mejor mazo de explorador para la comunidad. Para mí el mejor mazo de explorador es la monorroja agro con filoascua. Anax, filoascua, gana, así de claro. Y además muchos me lo estoy diciendo, que tenía yo toda la razón, que ese mazo es un auténtico cohete. Pero nadie le da tanto valor como se lo doy yo a ese mazo y la gente le da más valor a este. Yo creo que sigue siendo mejor la monorroja agresiva. Pero bueno, también gustos, ¿no? Gustos de cada jugador. Bueno, vamos a jugarlo en unas partidas, unas pachanguitas. Lo voy a jugar en partida amistosa porque estoy rankeando para intentar hacer top en Mítico este mes y no quiero jugarlo en Mítico y perder partidas y perder el ranking porque ya sabéis que cuando estás hablando a la cámara y eso, pues juegas mucho peor. Y eso no es bueno. Vale, a ver, mano inicial. La mano inicial no está nada mal. El problema que tiene es que no tenemos rata ni parellio. Aún así me la voy a quedar porque a lo mejor con esta proveedora del suturador ya nos cae un parellio al cementerio y luego tenemos varios hechizos que nos permiten robar, un poquito manipular biblioteca. Así que bueno, es lo que he comentado. Vale, se nos acaba de ir una rata al cementerio. Victoria, ¿sabéis lo que pasa? Mucha gente, muchísima gente está jugando este mazo y muchos rivales están cansados de jugar contra la rata y ven que llevas el mazo de la rata y se rinden y se van. Así que esta es la cosa mal, ¿eh? Ya lo dije en su momento. Además podéis buscar en mi Twitter. Por cierto, mi Twitter lo tenéis en mi página web. Bueno, buscáis mi Twitter, ¿vale? Magic Lockteka, no tiene pérdida. En mi Twitter, ya digo, hace unos días cuando prohibieron Winota y Artimaña de Tibal, yo lo primero que puse es que nadie... Bueno, no sé cómo puse exactamente el mensaje, pero era eso. Habéis prohibido Winota y Artimaña de Tibal, pero os habéis dejado esta ratita aquí o algo así. No sé cómo fue exactamente lo que puse y es lo que vamos a poder ver. Y esta mano tiene el problema de que tiene los dos parellos, pero no tiene la rata. Bueno, nos acabaremos descartando estos parellos, espero. Espero que ahora no nos tire una rata al cementerio esta proveedora del suturador. Vale. No ha tirado rata al cementerio, pero sí nos ha tirado un compromiso ineludible que nos puede reanimar la rata si llega el momento. Mira, el tribal juega seguramente el mismo mazo que nosotros. Esa sibarita de Voldaren huele a que lleva el mismo mazo que nosotros. Es mejor tener... La verdad es que da igual. Voy a hacer mana negro aquí y simplemente me voy a quedar bloqueando. Sacrificaremos la proveedora del suturador con esta disputa mortal y listo. Él la atacará, supongo, ¿no? Ni ataca siquiera. Bueno, yo no voy a atacar tampoco en mi turno. Quiero seguir robando. A ver si tenemos suerte. Vale, se van tres cartas al cementerio. No ha ido ninguna rata al cementerio y seguimos sin rata en mano. Es muy probable que el rival ahora juegue la rata y nos gane. Vale. Con la ficha de sangre se descarta el parelio. Como os decía, con la ficha de sangre se descarta el parelio y con el... Y ya está. Y juega la rata desde la mano en su turno. ¿Veis? A ver, se descarta con la sangre... Ya se ha descartado el parelio, efectivamente ya lo tenía. Es lo que voy a hacer yo también a continuación. El siguiente turno. Bueno, no me importa ganar o perder las partidas. Solamente quiero que veáis el mazo, lo conozcáis. Ahí está la rata, reanima el parelio. Bueno, a ver. Yo voy a seguir jugando. Al menos un poquito más. Porque con el cosechador de diezmos podemos matar la rata. El problema es que se quedan dos ángeles 4-4 voladores en mesa vivo si nos acabarían de matar al siguiente turno. Aquí nos quedamos a siete, como os comentaba. El cosechador puede matar criaturas. Pero, ¿y qué hago con los 4-4 voladores? Así que mi única posibilidad es robarme yo también una rata y poder bloquearnos. Pero perdemos igual. Creo que no me sirve... Creo que no me sirve nada, ¿eh? Creo que no tenemos ningún robo que nos pueda ver. Me descarto el parelio. Porque él se queda con los 2-4-4 voladores. Y si consigue reanimar de nuevo el parelio... O sea, si se lo consigue descartar y reanimar de nuevo... Uy, pensaba que era la rata. ¿Ratita? No, ratita. Vale. ¿Podemos matar la colmillo veloz? Ah, no. Que hemos quitado. La ficha de tesoro la acabo de sacrificar. Por tanto, no podemos. Yo diría que hemos perdido, ¿eh? Vamos a sacrificar este cosechador. A ver qué robamos con él. Venga, ya. Pues nada. Nada, nada, nada. No podemos, no podemos. Bueno, o sea, a ver. Por poder. Podríamos, con el empujón fatal, haber matado a la rata. Pero nos pegaban los 2 ángeles voladores y perdíamos igual. Nos pegaban de 8. Bueno, le ha salido muy bien al rival. Y a nosotros no nos ha salido la rata, ¿veis? O sea, el problema de estos tiris. Ah, bueno, pues no sé. El problema de estos enfrentamientos de esta forma de jugar o de este tipo de mazos que se enfrentan en un mirror, que es lo que nos acaba de pasar, es que es una moneda al aire. No ganas por tu calidad como jugador o tus cualidades como jugador, sino que simplemente ganas por purazar al rival. Le ha salido la rata y el paralio de este tercer turno y a nosotros no. Y nos ha ganado, ¿no? Es muy importante quién sale y quién no sale y todo eso. Y eso es malo para el juego. Con Winota yo creo que era menos radical que con la rata. Vale, tenemos exactamente la misma mano de antes. Parelio, manipulador, reanimador. Me la voy a quedar otra vez, pero no estoy muy convencido de ello. Vamos a ver si hay suerte y esta vez sí conseguimos robar la rata. Segunda vez que nos pasa lo mismo. Otro rival que dice, fuera, no quiero jugar con esto. Entonces, vuelvo a repetir. Prohibieron hace muy poquito Winota y Artimaña de Tibal porque la gente estaba harta de jugar contra mazos Artimaña de Tibal. Y Winota porque era demasiado opresiva, decían. A mí no me parecía tan buena, ya lo he dicho siempre. Me parecía mejor la rata. Han prohibido Winota y ¿qué ocurre? ¿Veis lo que está pasando? Esto es hacer mal las cosas. O no acertar con las prohibiciones, quizás. O haberse cargado también las ratas. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Cuando hay prohibiciones, prohíben las dos cartas problemáticas y normalmente prohíben alguna carta más adicional diciendo, no, es que estas cartas que estoy prohibiendo es porque si prohibimos las dos más fuertes, estas otras quedarían y subirían al trono de las más fuertes. Así que muchas veces al prohibir una o dos cartas hay otras prohibiciones adicionales para asegurarse de que al final el formato queda sano. Y yo lo dije, dejas la rata viva en el formato y prohíbes todo lo demás, va a haber problemas. Juego otra vez, otra mano muy similar, a ver si el rival no se rinde. No tenemos mana rojo, por cierto, pero bueno. El mana rojo nos lo puede dar la disputa mortal, por ejemplo, con la ficha de tesoro al sacrificar la proveedora del suturador. La mano creo que es buena, pero mis ratitas son muy tímidas, como estáis viendo. Vamos a ver si el rival... No me lo puedo creer. Se acaba de ir al cementerio la rata. Era la siguiente carta que robábamos. Qué rabia. Voy a pagar dos vidas porque mi plan es sacrificar la proveedora del suturador con la disputa mortal. Se sacrifica como coste, es decir, cabe la posibilidad de que el rival me contrareste la disputa mortal. No sería un gran problema si me la contraré esta, porque yo he sacrificado la proveedora del suturador y he nido cartas al cementerio, que es lo que más me importa, ¿no? Hombre, también preferiría robar dos cartas. Lo digo porque al ver una isla y un optar, isla rojo, a lo mejor no lleva conces. Al llevar rojo es posible que no lleve conces. Vamos a verlo. Puede ser un mazo de magos. Desde luego... No, yo creo que es una Ifeq Fenix, ¿no? Con Dora la exploradora. No la voy a matar, lógicamente. Podríamos matarla, pero no la voy a hacer. Vamos simplemente a robar. Y si acaso lo veo necesaria, la mataré más adelante. Vale, segunda rata que se nos acaba de ir al cementerio. La voy a matar ya, ¿sabéis por qué? Porque voy a jugar esta tierra enderezada y me da rojo. Así que... Problema resuelto. Vale, vamos con la fábula del rompe espejos, que el siguiente turno nos va a permitir robar dos, descartar dos. Y es posible que robemos la rata y podamos reanimar este parello, que nos vamos a descartar también al siguiente turno. A ver si... Por fin Magic Arena me quiere un poquito. Vale. Creo que es una Iceth Fénix. Se ha vuelto a girar en su propio turno para hacer un hechizo. No me gusta. Ya sabéis que no soy nada fan de las Iceth Fénix. Me parecen muy malas. A todo el mundo le parecen buenas. Seguramente esté yo equivocado, ¿vale? No voy a ser yo el listo que tiene la certeza de que el mazo es malo y soy yo el único listo que lo sabe. No, pues no es Iceth Fénix. Ya podemos casi confirmar que no es una Iceth Fénix. Voy a descartarme el parello y la carta de mayor coste. Me guardo... Vale, pues ya estaría, ¿no? Creo que hemos ganado. Reanimamos la rata. Ahí está. Ahora sí que hemos ganado. La rata reanima a su vez el parello. Activamos el parello. Lo tripulamos con la rata y el rival sí nos ha rendido es porque no sabe de qué va el mazo, claro. Atacamos con todo. Ahora ya sí se ha dado cuenta de que perdía. Además, por cierto, iba con la disputa mortal a sacrificar directamente el parello para asegurarme de que volvía al cementerio y al siguiente turno lo iba a poder reanimar otra vez con la rata si no me la mataba el rival, claro. Bueno, pues estábamos cuando contra una Iceth Spells o una Iceth de magos, de hechiceros, posiblemente. No, porque la dragonada no es hechicero, ¿verdad? Bueno, es una Iceth de hechizos, básicamente. Una Iceth agro de hechizos. No parecía de Fénix, desde luego. Y de hechiceros, no sé si la dragonada es hechicero. Si la dragonada es hechicero, pues entonces a lo mejor sí. Entonces, digamos, dos partidas en las cuales los rivales, según han visto nuestras cartas, se han rendido instantáneamente porque no quieren ver la rata ni en pintura. Otro rival que nos ha ganado en un mirror con el mazo de la rata. Y este rival que hemos ganado con una Iceth Abro, ¿no? Una azul-roja agresiva. No sabemos exactamente cómo sería porque tampoco hemos visto mucho de ella. Vale, tenemos toda la cremita en la mano. Y el problema es, ¿y cómo me descarto todo esto? Me la voy a quedar, pero no... No sé muy bien... Vale, el mazo del rival... Es un mazo, posiblemente una Simic Flash. Verde-azul de contra hechizos. Lo cual significa que probablemente la rata me la contraré este. Así que va a ser difícil ganar esta partida. Va a ser difícil. Pero si conseguimos poner una rata... Ah, pues no. Si lleva negro... ¡Buah! Esto es... El mazo del rival es un mazo fantasía. Vale, por cierto. Es que nos hemos topdeckeado. Un Shibarit... Una Shibarit de Abroldanen. Es decir... Que ya nos podemos descartar el parelio y reanimarlo con la colmillo veloz el siguiente turno. Vamos a ver si el rival se gira. Vale, perfecto. Se ha girado. Por cierto, el rival está jugando bloque construido de nueva capena. Solo lleva cartas de nueva capena en su mazo. Los Galagriters, los salvadores de la gala, son muy, muy buenos. Y en la mañana el combate no es tan malo. Esta carta se acabará jugando en estándar. Ahora mismo quizás, antes de la rotación, hay demasiado power level en el color verde en estándar. Y por eso no la estamos viendo. En cuanto me descarte el parelio, lo mismo el rival se rinde. ¿Se va a rendir ya? Creo que se va a rendir ya. Podríamos haber bloqueado, pero tampoco importa mucho. Se va a rendir ahora. Y así está Explorer ahora mismo. Es un constante toma y daca de ratas reanimando parelios. Quien diga, oh, pero es muy fácil matar a la rata. Sí, a lo mejor es fácil matarla una vez si te pillas. Es que, claro, entra tan pronto el tercer turno que te puede pillar girado o sin el remol en mano y te ha combado. Bueno, vamos a formar partida más. Venga, la última. Pero puedes llegar a matarlo una vez. Venga, va. Una vez, segunda vez incluso. Pero es que reanima la rata muy fácilmente. Y luego además, además, a largo plazo, tiene otras formas de ganar. Por eso a mí lo de los crocsas me parece que es una buena win condition alternativa que podríamos explorar. Por ejemplo, la versión de histórico, yo llevaba tres crocsas en la versión de histórico. Vale, la mano es bastante buena. Nos falta todo. Nos falta el mana rojo, pero lo vamos a conseguir con la disputa mortal. Nos falta el parelio, nos falta la rata, pero tenemos la esperanza. Mira, ya salió la rata. Ahí va, me acabo de dar cuenta. Ah, no, no, no. Sí, sí, me acabo de dar cuenta de que este mazo puede ganar de segundo turno. No había caído en la cuenta. Me acabo de dar cuenta. Puede que en el primer turno, con la proveedora del suturador, tires al cementerio la colmillo veloz, ¿vale? Y un parelio. Y en mano tengas compromiso de tal manera que en el segundo turno reanimas. Esta carta nos cruje. Nos cruje porque las que todas entran en juego giradas. Las criaturas. No, pero el parelio no es criatura. El parelio no es criatura. Y los ángeles entran directamente en juego atacando. Creo que se nos ha ido otra rata más al cementerio. Y tampoco tenemos parelio, ¿no? Tenemos dos ratas ya en el cementerio, ¿vale? O sea que necesitamos parelios en el cementerio. Y es lo que vamos a buscar. Vamos a hacer proveedora del suturador. Me estoy guardando Takenuma en mano para poder reanimar la rata. Para poder, bueno, devolvérmela a la mano, ya entendéis. Voy a apagar otras dos vidas por aquí. Y vamos a jugar la fábula del rompe espejos, obviamente buscando la rata. O el parelio en mano o algo, a ver. Seguimos sin parelio en el cementerio. Si robásemos el parelio, podríamos descartarlo con hacha de relámpagos, por ejemplo. O con la ficha de sangre del cosechador. El rival juega una verde, blanca, hoja, negra. Es una pentacolor con autoridad de los consules. Juega una cosa extraña. Una cosa que me atrevería a decir que no tiene mucho sentido, sinceramente. Voy a quitarme esto. Y eso. CREED. ¿Sabéis qué? No hay tanta prisa, voy a atacar. Estaba pensando si que había la posibilidad. Vamos a sacrificar esto en respuesta. Lástima no sacrificar esa proveedora. Vale, acabaremos sacrificando igualmente. Y nada, vamos a jugar tierra de turno enderezada. Voy a tener un segundo mana rojo, por si acaso, yo creo. Y hacemos otra fábula del rompe espejos. La rata, cuando nosotros queramos, la vamos a poder recuperar del cementerio con Takenuma. ¿Vale? Y con el compromiso ineludible. Si lo único que necesitamos es tirar al cementerio, Valk, mira. Vale, el mazo del rival no es demasiado bueno. Vale, robo dos, me descarto dos. Me descarto... O sea, perdón, me descarto dos, robo dos. Voy a descartarme el cosechador y la atalaya. A ver si viene ya el parelio. Vino, por fin el parelio. Vale, de modo que puedo simplemente con este mana rojo... Me llega este turno, espérate. Es que, claro, no me llega este turno. Quiero cancelar. Vale, vale, correcto. No me llega este turno. Voy a esperar un turno más. Vamos a esperar un turno más para hacerlo. Y ganamos la partida en el siguiente. Mana negro por aquí. Y pasamos turno. Y ahora ya sí. Nos descartaremos el parelio con el HD Relámpagos. Con la disputa mostral robaremos un par de cartas. Y con esto reanimaremos la rata. Mientras el rival se gire todo el rato... Yo estoy bastante tranquilo. Ahora lo que le vamos a matar es a Rey Danae. Que aguanta tres. Mi turno. Descartamos carta. Cinco daños a Rey Danae. Me descarto el parelio. Hay que pagar un mana extra, por cierto. Por culpa de Valkmira, efectivamente. No me acordaba, eh. Menos mal que me sobrara el mana. Ah, voy a sacrificar, porque es gratis, la proveedora del suturador. Y robamos dos cartitas más. Le queda un mana rojo al rival, eh. No creo que pueda hacer nada con un mana rojo. Pero algo de miedo siempre da, ¿no? Vale, entonces, como os comentaba. Ah, claro. Lo que sí que entra girada es la rata. Y no me permitiría tripular. Vale, porque entra girada. Afortunadamente, como tengo dos criaturitas en mesa que tienen fuerza cuatro, sí voy a poder tripular. Pero vamos, de casualidad. No me había dado cuenta. Veis, no es criatura, ha entrado enderezada y ahora ataca. Pero los ángeles, aunque van a entrar girados, entran atacando. Literalmente lo ponen en la carta. Los cuatro, cuatro voladores entran directamente atacando. Bien. Obviamente no voy a jugar más criaturas. Porque me vuelo que el rival puede tener algún tipo de removal masivo y matarnos todo lo que tenemos en mesa ahora. No me sorprendería en absoluto. Esta carta no la... Hacía mucho tiempo que no la veía jugar en estándar vivo algo de juego. Y entonces yo puedo sacrificar una criatura. De esta manera somos letales, yo creo, ¿no? Voy a sacrificar una criatura. Una cabrita de estas que nos ha dado. Para girarlo, que él gane tres vidas y robe carta. Vale, entonces tengo tantísimo maná. Que puedo reanimar el parelio directamente. Por loco. O sea, lo puedo jugar, perdón, desde la mano directamente. Es un poco ridículo. Tengo otro parelio en el cementerio. Es que ya no me acuerdo. Sí, tengo un parelio en el cementerio. Por tanto, no hace falta. No tiene sentido. Vale, vamos a sencillamente... Copiar... No tiene mucho sentido tampoco. Vamos a copiar los... Ay, es que entran girados. Entran girados. Vale, no voy a copiar más. Llegamos a la fase de ataque. Reanimamos el parque que tenemos por ahí. Lo tripulamos. Tonto de mí. Con esto y con esto, por ejemplo. Y atacamos con todo, excepto con las dos cabritas. Vale, no somos letales, ¿verdad? Porque el rival aquí gana otras dos vidas. Se está poniendo muy pesadito aquí el rival, lo sé. Claro, claro. Todas nuestras escrituras cuando entran en juego... Entran tiradas. Bueno. Se quedan cinco de vida. O sea, si el rival... No tira... Yo no voy a jugar nada más, yo creo. Si el rival no tira un removal masivo y nos mata todo lo que tenemos en mesa, no nos va a poder ganar. Esta vez no voy a girar el troll del puente a traqueteantes. Si nos quiere atacar, pues que nos pegue de hecho bendición de Gaia. Bueno, el mazo del rival, obviamente, como estáis viendo, es un mazo totalmente random, con cartas mega random, salvo que tenga algún tipo de combo extraño detrás. Nos ha costado ganarle bastante, ¿eh? Es bastante curioso lo que nos ha pasado en esta partida. Bueno, en cualquier caso, creo que la rata no es sana. ¿Por qué? Porque es demasiado buena. Es ridículamente buena. Encima le pusieron fuerza cuatro para que justo... Está hecho a posta, clarísimamente. Para que justo pudiese tripular ese pareleo segundo. O sea, y reanimarlo, como digo, incluso de segundo turno, es una bestialidad. Lo normal va a ser de tercer turno, pero es que de tercer turno sigue siendo una bestialidad, porque ganan el cuarto casi siempre. Mazo súper consistente y yo, sinceramente, después de estas partidas que he estado jugando esta mañana y las que he jugado ahora en el vídeo, creo que el mazo agradecería tener una win condition alternativa. Fijaos que este rival, por ejemplo, no tenía un mazo muy bueno y aún así nos está dando muchos problemas. Y si llega a tener una ira de Dios y nos barre la mesa, se habría alargado nuestra agonía. Creo que habríamos acabado ganando igualmente al mazo del rival porque es bastante malo, bastante extraño. Pero con cartas muy poco sinérgicas y se nota mucho en ese sentido. Y veis que hay un problema. Hay un problema en Magic ahora mismo, en Explorador con este mazo, ya lo dije yo en su momento. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!